Estoy a punto de perder la vida De perderlo todo y quedarme solo Estoy llorando de dolor y mi pena A mi Dios le pido que me dé paciencia Una ingrata mujer me ha dejado sin fe Ya no creo en amores que me fijan querer Que me vuelva la fe que perdí yo al amor Y romper las cadenas de la desolación Estoy llorando de dolor y mi pena A mi Dios le pido que me dé paciencia Una ingrata mujer me ha dejado sin fe Ya no creo en amores que me fijan querer Que me vuelva la fe que perdí yo al amor Y romper las cadenas de la desolación Y romper la desolación Gracias por ver el video.